Sentimiento Yo sé que te mira con los ojos tiernos Y que todo el tiempo solo pienso en ti Que pasan las horas soñando despierta Y que por tu nombre se olvidó de mí No sigas hermano, me duele escucharte Me apena tu duda que es casi un rencor Pues llevo tu sangre, no puedo engañarte Son tuyos sus besos y es tuyo su amor Tú me estás poniendo entre la espada y la pared Por favor no hables así Tú que eres mi hermano y estás robándome mi amor En verdad créeme Tú me estás poniendo entre la espada y la pared Por favor no hables así Que eres mi hermano y estás robándome mi amor Es verdad, créeme Daniel Solinas y José Quisiera pedirles que se vayan lejos Que me dejen solo junto a mi dolor No subo ni temas, ella es toda tuya Son tuyos sus besos y es tuyo su amor Tú me estás poniendo entre la espada y la pared Por favor no hables así Que eres mi hermano y estás robándome mi amor No en verdad, créeme Tú me estás poniendo entre la espada y la pared Por favor no hables así Que eres mi hermano y estás robándome mi amor No en verdad, créeme Oye la Modesto Pérez Pon el volumen 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 Tú me estás poniendo entre la espada y la pared Por favor no abres así Que eres mi hermano, estás robándome mi amor No es verdad, créeme Tú me estás poniendo entre la espada y la pared Por favor no abres así Que eres mi hermano, estás robándome mi amor No es verdad, créeme Tú me estás poniendo entre la espada y la pared